El geranio, su nombre científico, Pelargonium sonale, es una especie nativa del sur de África. Esta planta crece de forma natural en valles y barrancos, en los márgenes de bosques, en las laderas de los acantilados y en afloramientos rocosos. Esta planta es utilizada por diversas culturas, como homeostática, y de forma general el geranio posee acción antibacteriana, fungicida, antioxidante, antiinflamatoria e hipoglucemiante. De igual forma, es un uso potencial que posee esta planta en el procesamiento de alimentos y tiene un efecto repelente de insectos.